Música 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 Señoras bienvenidos todos a quebrando la inercia Quebrando la inercia Quebrando, quebrando la inercia Que esa vaina hay que quebrando la inercia Que esa vaina hay que quebrando la inercia El pocket de jago Aunque díganle como ustedes quieran Yo me resigné, yo no se ni para que le puse nombre Yo no se ni para que pagué el logo Ya lo que hicimos fue que Le pusimos una vaina con un papelito ahí abajo Con taping, el podcast este de jago Así lo bautizó el público Así lo bautizó el público Voy a seguir haciendo el flex de que este podcast Salió en revista mercado, a mi no hay quien me aguante Number 3 Rueden durísimo Y bueno Yo tengo un invitado que hace mucho que lo quería tener Y ya por fin lo tengo Y es un tipo, no diciéndole viejo Pero el tipo tiene experiencia Lechuga Cordero Bienvenido a la República Socialista Soviética de mi podcast Ay mi madre Me gusta Aquí entonces somos pro-proletariado Somos rojo Y ya Y se hace lo que yo diga Muy bien Y vamos a llevarnos los medios de producción Este junte de hoy parece un plato de esto Que hacen los asuanos Para llamar la atención Lechuga con jago Ay mi madre Lechuga con jago Sobrevalorada las aguas No, no, no Eso es malísimo Las aguas tienen el valor que se merecen Nunca me voy a olvidar De 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 papito El que vendía los fríos Frente a la Santísima Trinidad Al colegio En mis años mozos De estudiante Que Las aguas Siempre se quedaban Claro que se quedaban Nadie le entraba a las aguas Claro que no le entraba a las aguas Yo veo a mi mamá Que está fermentando esa vaina en la nevera No, mentira, mentira ¿Es verdad? ¿El qué? ¿Todavía? ¿Y tú no te has ido de esa casa? ¿Y para dónde voy a coger? No, ya tú estás ganando dinero con esos tours No me hagas decir la vaina por aquí Que Se nos tira la DGI Ahora mírame a mí No lo hagas Mantente en el mejor hotel del mundo Yo me fui a los 38 de casa de mi mamá ¿No es que yo nada más me hubo casado? Y me fui encojonado A mí me sacaron de casa de mi mamá Yo creo que sí Yo compré casa Porque me presionaron Pero si no Yo iba a seguir derecho Claro, claro A los 49 Yo me he estado ahí tranquilo ¿49 tú tienes? Voy a cumplir 49 Voy a cumplir 49 Y no me salen canas todavía en la cabeza Tú ves loco Que la vaina es siempre como una edad Porque tú no pintas Tú no pintas esa edad Es que te ve siempre Y no dice Es la forma Es la forma Es la forma Hay que mantener la forma Sí No me tiene aguadón todavía Tú tienes que tener una elegida del diablo Pero tú levantas hasta las 6 de la mañana Y hay que trabajar 5 y 45 Yo estoy de pie ya 5 y 45 Y hay que trabajar Ahora mismo una mala perra Me levantas ahora El hombre hombre se levanta temprano Pero no le digas eso a esa niña No, pero es que una perrita Ah, sí, la perrita La perrita Hey Hablando feo Yo no hablo así No, de hecho, mira Si hay algo que yo he visto En ciertos eventos deportivos Es que tiene un patrocino de Red Bull Y te animando tú Una cuanta Una cuanta Lecho, ¿cuáles son tus creencias? ¿A qué tú estás dedicado? ¿Qué tú estudiaste? ¿Qué tú hiciste? Yo soy un frustrado periodista No lo terminé La carrera Técnica ¿Tú hiciste ahí en el salón de Pitaloga? En Italia Con mi querido Que es padre Canza Adriano de la Cruz ¿Adriano se murió? Adriano murió ¿Qué pasa? Adriano murió Sí, lamentablemente falleció hace un tiempo Hace unos días, más bien No hace mucho Y Adriano fue mi profesor allá en el IDP No lo terminé Y para mí ese centro Ha sido uno de los centros más chéveres, viejos Que yo he visto Y que debería de revivirse Ojalá que los reviven en algún momento Así yo aprovecho y termino eso Yo no sabía que tú Ignorabas la información Pensé que la sabía Adriano, sí Lamentablemente nos dejó hace un tiempo Ido a destiempo Ido a destiempo Te venía malito Yo no quería que tú me saltaras Yo no quería que tú dijeras eso Porque no, no Yo digo ido a destiempo A la muerte que no me pican Esta me pica Sí Adriano Adriano era un Un señor muy especial Además de un gran profesional En el mundo del periodismo Y lo poco que tuve con él Aprendí muchísimo De verdad que sí Adriano formó a mi mamá Y a mi papá Oye eso Adriano era un tipo muy Era muy Muy cercano a mi familia Por razones de la vida Cada quien comenzó a ocuparse de lo suyo Pero coño yo no No me había enterado que Adriano murió Sí, sí, sí Pipo Y de hecho Cuando yo vi el centro que cerró Allá abajo En la zona colonial En la zona colonial Me Cuando bueno Cuando hicimos el recorrido El otro día del programa Cuando yo pasé por ahí Me trajo mucho recuerdo De los sábados Cuando yo iba a echarme Mi mañana completa allá A estudiar periodismo Me encantaba Entonces siguiendo con mis credenciales Soy un periodista frustrado Estoy loco Porque no la descarto Tengo que terminarla en algún momento Y... Pero básicamente yo he trabajado Del mundo de la comunicación La locución Y radio y televisión Durante casi Veintiocho años Desde el año 1996 Animando eventos Siendo representante De marcas importantes En el país Y eso ¿Cómo tú llegaste a este asunto De... De la comunicación? O sea... Mira... ¿Qué fue lo que pasó Que te dije Mira, déjame... Esto es lo... Está en un micrófono En los medios A mí me picó desde chiquito Porque... Yo siempre fui chipa Siempre fui muy chipa Entonces... En el... En... Al principio de los 90 Yo fui... Te llaman aquí Al principio de los 90 Exacto Ahí Y yo estoy bien ahí Sí, sí Al principio de los 90 Yo fui payaso Entre 89 al 91 ¿Tú fuiste qué? Payaso ¿Payaso? Sí O sea, payaso Payaso de cumpleaños Con Blanca Jiménez Eh... La compañía Colorismo Que... Bueno, tú sabes Quien también estaba ahí Tony Almond Era... Era... Era Pato Donald Leo Susana Era... Leo, sí De jodió loco El de jodió loco sucio Leo también Sí, Leo Leo era payaso ¿Tú sabes quién también era payaso? Jochi Felsove también era payaso Ahí No, no, Jochi Felsove es payaso Es payaso Exacto Jochi... Jochi... Eh... Eh... Esa generación de Colorín Ahí salió... Ahí hay doctores Ahí hay cirujanos Ahí hay mucha gente dura Y... Y también mucha gente que siguió en el arte Como Leo Eh... Tony Almond Y quien lo suscribe en este momento Y te voy a decir una vaina que tú no sabes ¿De qué? Saltarín y Caparín son coroneles Son coroneles Saltarín y Caparín Tú me acabas de agarrar a mí Tú me acabas de agarrar Jajajaja Güey Averígualo No me creas a mí Averígualo Ejército, Marino, Policía Averí... No sé De un cuerpo catrense Pregúntale Pregúntale a una gente que sepa Y entonces... Entonces... Pero eres tú el que sabe Pregunta tú Vamos a averiguar eso Pero te llamo Inlefonso ¿Cómo tú averiguaste a vaina? Yo voy a averiguar eso Eso me lo dijeron Eh... Lo voy a averiguar Ya me pusieron una tarea Entonces... Yo fui payaso Y en... Y entonces... Animar cumpleaños Fue que me desarrolló La... La dinámica De brega con público Y no hay un público Más exigente Que el público infantil Que el público de los niños Entonces me lo fue despertando Entonces luego Como que ya Como para el 90 91 Como que ya yo Cumplí esa Esa etapa Entonces Ahí me pica Lo que es el gusanillo Del rock and roll Me veía picando De los 80 Pero ya como adolescente Ya me había picado El gusanillo del rock and roll Y ahí es que nace Mi primer grupo de rock Que se llamaba Lechugas Frescas Ah, porque tú Mierda, loco Tú tenés una banda de rock Es mi pasado oscuro Por Dios Que branding más duro Es un branding duro ¿Cómo era que se llamaba? Lechugas Frescas El grupo Y ahí es que viene el nombre ¿De ahí viene tu nombre? No, pero el nombre No viene directamente El nombre tiene su historia Concluye ese cuento De tu banda de rock Y después tú me tienes La historia de tu apodo Exacto Entonces el nombre Nosotros teníamos Lechugas Frescas Éramos los carajos Del barrio De Bellavita De la Palpolanco Entonces Participamos en la Olimpiada Rock Del 93 Debut y de pedida Quedamos en último lugar Horrible Fatal Entonces Al año Yo tenía Yo me quedé con esa De Porque yo quedé En último lugar En una Olimpiada O sea No me iba a quedar con esa Entonces agarramos Y yo me salí del grupo Y Entonces un amigo mío Mike Rodríguez Junto con Mario Dávalos Y También con Mario Dávalos Rockero satánico ¿Qué? Habla conmigo Te voy a admitir Se identifica mucho Tigre Yo a ti hoy aquí Gran guitarrita Mario Dávalos Uno de los mejores guitarritas De blues Que ha pasado por aquí Mario Dávalos Para que tú lo sientas Y con lo complicado Que el blues Exactamente Mario uno de los Tigres Que más ha estudiado El blues americano Entonces Y Eduardo Esteve El caché Hicimos Rio 2 Que fue el proyecto Que nos hizo Quedar en segundo lugar En las Olimpiadas Rock Del 94 Entonces Ahí ya Nosotros debimos de ganar Pero está bien Ya vamos a dejarlo pasar Yo superé esa etapa King Sánchez te quiero Entonces A King Sánchez Pero King Sánchez es historiador Claro Pero King Sánchez era el organizador King Sánchez es responsable King Sánchez es rockero King Sánchez es responsable De que aquí haya rock En este país Diablo ¿De verdad? Mira Porque Parte del anecdotario Que tú viste Por ejemplo en el tour Por lo menos Dos o tres cuentos Son de King Sánchez King Sánchez Además que es un gran amigo Es una persona Que yo quiero mucho Y estimo mucho King Sánchez es responsable De que una generación ¿Eh? Y que lo perdonaste también Y lo perdonaste Y bueno Tuvimos el otro día Un conversatorio Del rock and roll En el centro Van Reserva Y estábamos relajando Con esa vaina Y entonces King es responsable De una generación De los 80 Hasta el 94 Diez años Desde el 84 Hasta el 94 King Sánchez es responsable De que aquí exista Y que se destacara El rock and roll Mira Milton Que yo tuve un tema Con patrimonio cultural Yo sé Yo fui de lo que dice Frite Y en esa Y en esa reunión Estaban Los directivos En el palacio Concierto Real Pero estaba King Sánchez A mí me estaban echando Un boche Yo estaba más feliz Porque estaba al lado De King Sánchez Que yo no lo conocía Yo nada más lo conocía Por los libros Y que mierda Este es King Sánchez Yo bárbaro King Sánchez No me estaban llamando La atención Mira usted legal Tú no puedes hacer esto Que se yo Que tú tienes que hacer Y yo estaba Yo estaba en el aire Yo estaba en el aire Yo estoy con King Sánchez Bueno de hecho Tuvimos una reunión reciente Bueno reciente No hace como ya varios meses De donde estábamos hablando De volver a retomar El tema Olimpiadas Rock Para poder Pero adaptadas A estos tiempos Ok Y King tiene un proyecto Muy chulo De mezclar la ciudad Con el mundo del rock and roll Pero eso es otra historia Entonces Después de que llegáramos Olimpiadas Yo seguí en ese grupo Que quedamos en segundo lugar En la Olimpiada Feliz y contento Hasta el 90 Hasta finales del 95 En el 96 A principios del 96 Empiezan los proyectos VHF En República Dominicana UHF ¿Qué es eso? UHF La televisión UHF Los canales Los canales Del 14 para arriba Y Los AME Los Mango TV Los Telemax Y compañía por acciones Entonces La Yo dije Yo quiero entrar a Mango Porque Mango Se convirtió Como en el MTV Dominicano Era el MTV Dominicano Entonces yo dije Escuchole Yo quiero entrar ahí Vaina Juan Luis Guerra Había muchos amigos míos Doctor Aníbal Libre Marichal Que se yo que Y yo ¿Cómo yo entro ahí Para ser presentador De video Y de programa Y vaina Entonces Héctor Aníbal Que estaba Metísimo Con transfusión En ese momento Y también estaba Ya también Trabajando en Mango TV Yo me le tiro Le digo Héctor yo quiero entrar Y me dijo No pero Héctor Aníbal Que me lleva de la mano A donde Juan Luis Y me lleva a Mango Para arrancar el proyecto Lo que fue Mango en directo Un meridiano Para jóvenes De una hora De doce No de dos horas De doce a dos de la tarde Entonces nosotros Hacemos ese proyecto De Mango en directo Hasta el año Dos mil Ser el canal cincuenta y nueve Fue cincuenta y nueve En un lado Treinta y ocho Por el otro Fue Fue variando En la programación Ok Entonces Ahí es que yo Hago mis pirinos El nombre de lechuga Nace En mi entrada A Mango TV O sea Fíjate que Yo dejé lechuga freca En el noventa y tres Y hubo un silencio Con eso Yo era Milton Mi punto Hasta el noventa y seis Que Estábamos grabando Una promoción de Mango Y Mike Rodríguez Entró y dijo Dímelo lechuga Y Juan Luis dijo Y ese apodo Me gusta Se queda lechuga O sea Entre Mike Rodríguez Y Juan Luis Guerra A mí Te bautizan lechuga Lechuga El apodo Al principio yo me molestaba Porque yo no me llamo lechuga Yo me llamo Yo me llamo Milton Cordero Pero lechuga comenzó a dejar cuarto Milton Cordero no Milton Cordero era un ratón Ahora lechuga Cuidado que la lechuga está metido Entonces Me comenzó a gustar lechuga Jamecita Te tenía que gustar Te tenía que gustar Entonces después de ahí Con esa entrada Comenzó a fluir el mundo De las animaciones Las plataformas grandes Con marcas con Coca-Cola Marlboro Presidente Miller Heineken Red Bull Más adelante Y así sucesivamente Tú sabes que estamos hablando Con un jevito G ¿Verdad? No, sí Yo le iba a preguntar Sobre cómo Cómo le fue en el mundo De la radioafición O quién está Metido en esa vaina En radioaficionado Yo nunca fui Aunque tú no fuiste radioaficionado Radioaficionado Yo nunca fui Ahora Conocí grandes radioaficionados Grandes radioaficionados Willy Rodríguez Que en ese momento Sonaba muchísimo Don Waldo Pons Que empadecán ese también Waldito Pons Su hijo También Yo los veía Pero nunca me llamó la atención Para yo ser radioaficionado Un radioaficionado Es una persona Que pone una antena Y transmite Y transmite De forma independiente Independiente Y tenían conexiones Clandestinas Con lugares Extraños Vamos Burkina Faso Kazajastán Vaina Y entraban Y enlazaban con muchas personas En De diferentes partes del mundo La radioafición aquí Fue muy popular Entre los años 60 y 80 Fue muy popular O sea Estamos hablando Que es el podcast De ese momento Exactamente El podcastero De la época Era radioaficionado Era muy Normalmente en su casa Cuando ven a ver Le decían Ahí está el loco ese Con el micrófono Y generalmente Esos tigres Cogían el cuarto servicio De la casa Y lo llenaban De aparatos Y de cosas Y todo el mundo Sabía soldada Todo el mundo Porque había que saber soldada Con estaño Y había que saber Había que saber muchas cosas El radioaficionado Era un tigre muy hábil Un tipo muy muy hábil Generalmente Tenía que tener un vicio Para brocastear Pero feo Sí Y buscar señales Y cosas de esas Muy hábil ¿Y no te agarraba la policía Por esa vaina? No Aquí no jodían con esa vaina Que yo sepa Hay que preguntar A los de los 12 años De balaguera A ver si Si había algo No porque yo creo Que si te veían Con una radio No pasaba nada Pero si te veían Con un libro Sí Ahí había problema Hay haber sido un libro O una máquina de escribir Este intelectual Tipo te escribía Esté escribiendo Tipo sabe Tipo Y ese es el globo A la guay baila Entonces nos quedamos En 1996 En el 96 Ahí es que explota Lechuga Estrella de la televisión Juvenil De la República Dominicana Y de los grandes eventos Y las grandes plataformas Tú comenzaste A animar eventos A animar eventos Y a trabajar televisión ¿Qué eventos tú Por ejemplo Tú puedes recordarme Ahí mismo en el 96 Bueno Yo fui cara De cerveza presidente Desde el 96 Hasta el año 2013 Como imagen Y de Marlboro Igual A las dos al mismo tiempo La llevaba Yo era la cara De esas marcas Por estos años Tú estabas coronadísimo Para que sepas Para que sepas De haber sido inteligente Porque tú Uno no sabe Hubiese otro tipo De mentalidad Y uno dice Tú sabes qué Voy a comenzar A comprar acciones A comprar acciones Mira cuando se vendió En la compañía Yo hubiera sido dueño Y hubiera Me ha dado Me hubiese dado Mi cuarto Hubiera andado Uno cobalto Unos chelitos Oh No doy un golpe No hablo más nunca Y la chuga Se retiró ¿No te gustan los medios? ¿Qué medio de los diarios? Abregar con gente Abregar con gente No me vuelvo a levantar Más nunca A las cinco y media De la mañana Entonces Ahí Evento A Pero Marlboro Games ¿Cómo era lo que era Marlboro Games? ¿Tú te acuerdas? Bueno creo que tú No me voy a aclarar No tú lo has nacido Yo nací en el 96 Imagínate Había un evento Que tenía MTV Es que señores Aquí no se relajaba Había un evento Que tenía MTV Que se llamaba MTV Summer Blast Que era una competencia De playa Aperísimo Y Marlboro Marlboro simplemente dijo Yo voy a hacer eso Entonces Era una infraestructura Grande Era una competencia Por equipos Y esa fue mi primera Plataforma grande Que yo animé En Con Marlboro ¿Tú te vas a vendir Para cabarete? Nosotros hicimos Cabarete Completo Hicimos Salina Hicimos Boca Chica Y ¿Cuál más fue la otra playa? Salina Cabarete Boca Chica Y no más que lo cual Fue la otra Pero eran cuatro Destinos Ya tres días Por lugar Y Equipos compitiendo Entre sí Y los ganadores Se llamaban Yequis Los yequis Estaban de moda En esa época Se llamaban Sus yequis Se llevaban Un full wheel Y se llevaban Otra cosa más Pero eran premios De verdad Eran premios De verdad No se relajaba No se relajaba Después hice una Plataforma con Coca-Cola Muy ápera Que era meneando La cola con Coca-Cola Es fácil La gente cree que es fácil La mía Es verdad Es que bueno que te me llamó Ven vamos a hablar Ven Sí Meneando la cola con Coca-Cola Ese era el nombre Nosotros agarramos Me acuerdo yo No íbamos Julio Mata Que era el supervisor De la marca Dos bailarinas Estaban vives Esas mujeres Dos bailarinas Y yo Y nosotros recorrimos Y peinamos El país entero Llegando a discoteca Meneando la nalga Meneando la nalga Llegamos Te va a ganar Artículos promocionales De Coca-Cola Te va a ganar Artículos Que se yo que De bebida A ticheres Gorra Y tiene que bailar Igual que las mujeres Esa vaina se paralizaba En donde nosotros llegábamos En discoteca Bares Y recorrimos el país Coño Un verano completo Con esa plataforma Fue chulísima Meneando la cola Con Coca-Cola A ti no hay quien Te cuente el medio Nadie me lo puede A mí nadie me puede Venir con Gorra Nadie Porque en mi Hace En el final del 2022 Yo estaba leyendo El almanaque El almanaque dominicano En el 99 Y dije coño ¿Cómo era dominicana En el 99? O sea me hizo ser aprieto Una chulería O sea me hizo ser aprieto Yo todo reganó Su serie mundial La acotada Yo todo regan ese que ganaba Él al segundo Viní creo que se dormía Al sexto Ese equipo se manillaba Se levantaba al sexto Ah estamos ganando Se acotaba de nuevo Mariano Sierra Y te acotaba de nuevo Porque Mariano Sí Nosotros Fueron muchas plataformas Que yo hice Eh Me imagino que Los primeros festivales Presidentes Pero Los primeros festivales Presidentes Me vino a la mente Una foto De que tú estabas Animando un evento Que vino Tony Hawk Sí Eso fue Loco Tú estabas animado Tú estabas con Tony Hawk Eso fue Eso fue en el 98 Eso fue con Doritos La marca Doritos Me llamó Para que yo fuera el host De Por cierto Quien no sabe Yo soy un ex skater También Yo fui skater Tú fuiste rockero también O sea Yo fui skater Y selfer Toda mi vida Entonces Para mí Lograr Ser el host De un evento De uno de mis ídolos Bueno Porque vinieron Dos de mis ídolos En ese evento Aquí a República Dominicana Para mí eso fue muy grande O sea Tony Hawk ¿Y quién? Tony Hawk Vinieron Tony Hawk Y Lance Mountain Originales Originales Del Bones Brigade De los 80 Y vino acompañando A Lance Mountain Y a Tony Hawk Jeff Grosso Que fue también Una de las grandes leyendas De De esa era de oro Del skate Entonces De repente Yo Yo Cuando me llaman la marca Y me dicen Mira nosotros queremos ser el host Yo digo Gratis le hago yo esa vaina Y es lo que tú dices También la marca En ese momento Nos relajaban No Ahora que están con un chismes Y una vaina Pero antes eran eventos grandes Vamos a darle pa'lante Y vamos a darle pa'lante Y la cultura skate En ese momento Estaba muy bien Aquí en el país Entonces ya tú sabes Aquí hemos tenido Dos grandes eventos de skate En el país En los 80 Luis Medrano Vino En el pleno hit De la fiebre del skate Luis Medrano hizo un evento En el Palacio de los Deportes Con Cristian Josoi Sergi Ventura Y todos esos tipos duros De lo que era El Seventic Street Surf Shop Y toda la onda Californiana Vinieron a República Dominicana Y hicieron un evento Loco Ok Y más este Centrovaque 95 Ajá Eso mismo O sea me lo tengo que imaginar Porque yo no estaba ahí Piensa en un evento Que tú has llegado En el Palacio de los Deportes Que está lleno a tal soco Ok Así mismo Con el skate Se llenó en el 80 Y con este Doritos También que hicimos en el 98 Con Tony Hawk También fue así Bueno yo le mandé a Tony Hawk En estos días Todas las fotos Varias fotos que me encontraron La gente de Pagés Que fue la agencia Que bregó la comunicación Yo me senté A buscar fotos Y a digitalizarlas Y tú le mandaste fotos Y yo le mandé a Tony Hawk Fotos Y el tigre se hizo así Mierda Porque no se ha recordado Son tigres que se han pasado La vida entera Viajando Y ahora mismo Tony Hawk La cura de Tony Hawk En internet Es que Tony Hawk Tiene una crisis existencial De que De que la gente O sea Recuerda a medias A Tony Hawk Y eso es como que La gente lo ve Dicen loco Pero tú te pareces a Tony Hawk Y él se cura de eso Y la gente Dicen Él fue a los Oscars La cámara lo enfocó Y todo el mundo Dicen señores Este tipo se parece a Tony Hawk Díganle Que es un hermano Una vaina Tony Hawk Tiene una historia muy ápera Tony Hawk Perdió Una reserva De un carro Que él alquiló Porque pensaron Que era jodiendo Él alquiló un carro Y la tipa Dicen No usted Peleó su reserva Porque pensamos Que era broma Sí Tony Hawk Fue un tipo Que Tiene una historia muy ápera Primero de estar allá arriba Y de repente No tener nada Y de repente Ponerse la mano en la cabeza Y decir Yo estoy roto Y en quiebra Y de repente Volvé de nuevo A convertirse en un ídolo No solamente Por su deporte Sino también Por los videojuegos Por el Tony Hawk Pro Skater Claro Por todas las actividades que hizo En conjunto con X Games Y también con las grandes plataformas De ese momento De Spike TV Y toda la cosa que había El tipo tiene como Pero Spike TV Lo que ha hecho Y QTV también Y QTV Pero Spike TV Es muy ápera Porque Spike TV Es parte de la historia Desde un mundo alternativo Que no tenía cabida Por ejemplo Las saltes marciales mixtas Lo que es la UFC Nace en Spike TV Y los hermanos Fertita Y Dana White Encuentran refugio Es en Spike TV Cuando arrancó Todo ese movimiento Cuando ellos compraron La UFC A la familia Gracie Entonces Ahí es que tú dices Wow O sea Hay mucha historia Mucha historia Pero si yo animé A Tony Hogan En República Dominicana Tocó Baby Rata y Gringo ¿Quién? Baby Rata y Gringo ¿Tú lo escuchás? Cuando ellos eran delincuentes De verdad Cuando ellos eran gantes 98 Y en su part-time Hacían música Bueno Gringo Digo gringo no Rata Llegó cojeando aquí Porque le habían dado Un tiro a su pez Le habían dado un tiro Que eran gantes Esos tigres hacían música En su tiempo libre Ellos eran delincuentes Declarados Y yo me acuerdo Que Baby Rata Cogía Cantando En el Palacio de los Deportes Y Gringo Lo tenía que estar ayudando Porque él tenía Él se había levantado Ya que le habían dado De alta De un tiro Que le habían dado A un pie Sí Y también Cantó Ciudad de Ángeles Ah sí Ciudad de Ángeles Hay que hablarle A Borda A Borda A José Borda A Borda Tú sientas a Borda Aquí Y historia de música Composición y de vaina Y amanecen Hay que sentarlo de nuevo Aquí lo sentamos Él fue el séptimo episodio ¿No fue? Sí Pero No, no O el Creo que él fue el tercero José Alejandro José Alejandro El tipo Los quiero mucho Cada vez que yo me lo encuentro En los sitios O en donde sea Hay un abrazo No, no, no Borda Borda es Borda es Borda es duro Es duro Muy duro Incluso Borda Tiene una producción aquí Tú sabes Sí Claro Muy amable José Alejandro De verdad Me encanta Conversar con José Alejandro Tú no viniste Ah no Tú no habías venido Ellos te iban a invitar A un programa Que tiene Borda Ah sí Son unos chamaquitos Ah no Son unos chamaquitos Haciendo preguntas jodonas Sí Pero qué tipo de preguntas Se llama La pregunta incómoda La pregunta incómoda La pregunta incómoda Que no me jodan mucho Es que esto tiene que llegar No, no, no Es que si te jodes mucho Tú le tiras pa' atrás a su chinazo Yo hice eso Los tigres acabaron Tranquilao Oye, quisieron como Pasarse de tigres conmigo Ah no, no, no Nunca raya Nunca raya Pero sí Ese fue uno de los grandes eventos Que yo he hecho aquí El de Tony Hawk Y algo que yo noto Que tú has compartido mucho Que eso es Todos los años A por lo menos cinco veces Tú tienes que mencionar A Edwin Gómez Sí Loco O sea Se conoce Poco de Edwin Gómez O sea A nivel de que La gente que por ejemplo Que viajó con él Todavía lo recuerda Tú el que viaja Oye, tú el que viaja al interior Todo el que toma un avión Tienen que entender Que todo Eso que ellos hacen hoy día Fue gracias a Edwin Gómez Que fue el que inició todo Edwin Gómez fue un gran amigo mío Un hermano de toda la vida Un hermano desde el colegio Y lo vi crecer Lo vi desarrollarse Lo vi morir Y de un tipo Extremadamente talentoso Y un tipo Ese tipo hubiera estado vivo ahora mismo Y tuviera Al trí de ser presidente De la república Hubiera sido ministro De turismo Una de dos Porque fue una persona De verdad Muy talentosa Y más con el tema Del turismo Le dio una identidad A la juventud dominicana De hecho Esta historia la sabe Muy poca gente El ministerio de turismo Quien provoca A Hipólito Para que se termine De crear Fue Edwin Gómez Y el primer ministro Que iba a ser Desde la juventud Iba a ser Edwin Gómez Pero Edwin Gómez Fallece En el 99 Y Hipólito Toma el gobierno En el 2000 Entonces Edwin Era la persona Que estaba destinada Para ser el ministro De turismo De la república dominicana El primer ministro Ahí entra Tony Peña Hijo de Peña Gómez Como primer ministro Pero el primer ministro Iba a ser Edwin Gómez Señor Edwin Gómez Aquí la gente va A los carnavales veganos Por Edwin Gómez Y el carnaval vegano Cogió Charm Aquí Cogió Garbo Y cogió Swing Gracias a Edwin Gómez Aquí La gente Hace Tulpa Europa Gracias Porque Edwin Gómez Fue el primero Que los organizó De la forma Como los organizó Con Europa Engine Edwin Gómez A nivel de agencia De turismo También marcó estilo Con el turismo interno En el país Lo viaja el Pico Duarte El Pico no existía Para nadie en este país Edwin Gómez Fue que lo popularizó Me puedo pasar ahora Muelta hablando De Edwin Gómez No me voy a cansar Orgulloso de mi hermano O sea la creta Los turmios Son gracias a Edwin Gómez Lo que tú haces En alguna ramificación Ha picado el nombre De Edwin Gómez En cosas que él Mandó a hacer O que hizo Es así Porque eso fue En mis recuentos De Dominicana en el 99 La muerte de Edwin Gómez Fue como el capítulo final Porque él murió Fue en diciembre Él murió El 26 de diciembre Del 99 Yo estaba Imagínate Estábamos Navidad Y de repente Esta noticia Tan impactante Para nosotros Y Yo lo recuerdo Con mucha tristeza Generalmente Por la forma Como murió Murió De una forma Muy trágica Entonces Ahí es que tú dices Concho Uno está Aquí de pasada Según supe Él estaba Reorganizando Un tapón Que había Él tuvo Un primer Accidente Y Salió Ileso De ese primer Accidente Y se puso A organizar El tránsito En la autopista Duarte Y lamentablemente Un vehículo Lo impactó Entonces Llegó aquí Vivo Pero no No iba a resistir No iba a aguantar Y lamentablemente Falleció Lamentablemente Falleció Estamos casi cumpliendo 30 años Del fallecimiento De Edwin Gómez Pasa el tiempo Durísimo Pero sí Es una persona Que como tú Muy bien Yo trato de mantenerlo Vivo lo más que puedo Porque Su esencia Tiene que seguir Se sintiendo En República Dominicana Vamos a tratar Vamos a tratar De que Edwin Gómez Nunca se olvide Claro Es así Siempre Que tenga que tocar La historia de los 90 Edwin Gómez Tiene que ir obligado Tiene que ir obligado Tiene que ir obligado Eso así mismo es Historia del turismo Historia de los tours Historia de No pues este tipo Tocó todo La historia Hasta del emprendimiento Dominicano Los tours a los conciertos O sea Que no se hacía tour Vamos a ver tal concierto Yo la primera vez Que vi a YouTube Lo vi Lo vi Gracias a Edwin Gómez En el 97 El Popmart Tour Mi primer concierto De YouTube En Miami Y fue un tour Con Edwin Viaje de gente Luis Miguel Que Eros Ramazotti Que Ricky Martin Yo viajé mucho Con Edwin A ver conciertos En Puerto Rico Y en Miami Muchos conciertos Muchos, muchos conciertos Gracias Edwin Gómez Vea Carmen Tú no llegaste a ver a John Jet Aquí cuando vino A John Jet No Que vino a inaugurar A Hard Rock Café No, no Porque John Jet Vino a Hard Rock Café también No me recuerdo Sí Vino a John Jet No me recuerdo Sí, yo Lo recuerdo porque Yo conocí a John Jet ¿Conociste a John Jet? No, no, no O sea Supe de Su música Supe de su música Porque a mí me gustaba Los Domingos Ponen a 91 Los Copos Los Clásicos Y ese tiempo estaba Creo que todavía está Carlos T. Peralta Carlos T. Contó A John Jet A John Jet Tú vino a Hard Rock Café Y puso I Love Rock and Roll Y yo El diacho O sea Yo era un tipo Que me sentaba En el carro de mi mamá Y dale Para poner radio Para escuchar esa vaina Y yo anotaba la canción Y yo anotaba la canción En ese tiempo No veía Chazán Eso era Anotar la canción Y así era que yo iba Haciendo como un repertorio De música vieja ¿Sabes lo chulo que yo? A mí me encanta Chazán Es una de mis aplicaciones favoritas ¿Sabes lo que tú haces así? Ah, ok Y Chazán lo compró Lo compró Apple Y ahora te incluyó en Siri Siri te dice la canción Mira, yo no sabía ese dato Ahora voy a Voy a chequear eso ahora Porque antes también era Hago La canción que tú No te acordabas mucho De la lírica Tú ponías un pedazo en Google A ver cómo era que se llamaba Sí, sí Exactamente ¿Tú sabes que yo tengo Diez años atrás de una canción Que no encuentro? Yo también tengo como Diez años atrás de una Yo tengo una canción Una vez Oye, ¿cómo fue? Yo monto motor Yo monto Harley Davidson Y monto motor dual ¿Tú eres harlista? Sí, toda la vida Y Yo fui a la inauguración Del lanzamiento De BMW En el país En el 2013 ¿El agente de Autos No, el agente de De Magna Ok Y de la parte de motocicleta Y yo voy al lanzamiento Entonces pusieron una canción Dentro del video informativo Que vino de Alemania Y es una canción georgiana De un artista georgiano Una pareja de cantantes Una mujer y un hombre Ya tú sabes Y yo me quedé con la canción En la En la En la En la En la En la especificación Ponían el nombre del artista Yo nomás copié mi canción El nombre del artista Y el nombre de la canción Y ya me voy con mi canción Yo feliz Yo todavía la tenía en mi iPod Y todo En un iPod que yo tenía Mano Pero el iPod se me ha perdido Se me ha perdido la canción Pero yo tengo la melodía Y yo he tratado de buscarla Y yo la he tratado De tararear Las vainas esas Que tú puedes tararearla Y no cojo el tono Es una tortura No me da el tono No logro el tono Para encontrar la canción Y nunca te aprendí Y me he sentado Yo me he sentado Horas muertas de noche Y dije que Atrás de la mañana Yo dije que Georgian Music A buscar tita Play lead de música georgiana Y a escuchar No es que no es esa No es esa No es esa Pero yo sé que yo Tengo 10 años en eso ¿Tú sabes cuándo es difícil también? Cuando hay una canción Que a ti te gusta Pero hay una versión específica De esa canción Que te gusta Por ejemplo Hay una canción Que a mí se me perdió Que era de ¿Cómo es que se llama Este tipo? Coño Que canta Lost for Life Lost for Life Lost for Life Coño Se me olvidó el nombre Iggy Pop Ah de Iggy Pop Hay una versión específica De esa canción Que yo tengo años Pocándole y no la he encontrado Óyeme eso No Hay que Yo sé que yo no me voy a morir Sin encontrar esa canción Aunque estén aquí a Georgia Y comencé a preguntarle a los georgianos ¿Tú sabes cuál es la canción? Georgiano Georgiano ven acá Dime tal En esta canción Yo lo voy a lograr Yo lo voy a lograr Nada Te armamos el tour Para que vaya a Georgia No necesitamos visa Pero fuera el colmo Hay dos países Por el colmo Que el talonario ese Que tenemos de pasaporte No entra a Georgia Solamente a Georgia Y a Rusia Solo tengo que ver A Rusia sin visa Y a Turquía A Turquía podemos ir sin visa Y a Marruecos Ah pues ya yo sé qué hacer Si se me cae el cabello Exacto Puedes ir a Turquía Tengo un amigo que cagaste Uno cuarto en Turquía En Turquía Y yo le digo Mi hijo ríndete Yo tengo uno también Que no ha podido el pobre No ha podido Llegamos a los 2000 Ajá ¿Cómo te trató el I2K? El I2K El I2K me empezó mal a mí El I2K me empezó mal a mí Porque el 2000 Yo venía de la muerte De Edwin Panky y los Marolos No Panky y el de Spain Me dieron en la madre Explícate Me cancelaron de mango Y entra Panky Y el de Spain Luis, David Luis, David Alfio, Vaina A mí a Luis José Germán Que fuimos la última generación De mango en directo Y Charlin Marichal Un beso para mi familia querida Marichal Y a Luis José Y Empezamos mal Entonces Me quedé Sin trabajo de televisión Gracias a Dios La plataforma No me soltaban Entonces Uno por ese lado ¿Tú entiendes? Pero acuérdate Que en esa generación Había un tema de vigencia Muy grande Que tú tenías que estar En televisión Para decirte Yo no conseguí trabajo Hasta el 2003 En televisión Bueno No, mentira Al yo verme Que no entraba Yo hacía cosas Pero no había entrado Un programa de televisión Había trabajo de animación Sí Y me invitaban A qué sé yo qué Al drama de María Cela María Cela Tiene unos dramas Y uno participaba Y Y Y Cúbreme aquí Pero no había nada formal Porque acuérdate Que yo también En En mi periodo de mango TV Del 96 al 2000 Yo hice ritmo del sábado En el 98 Yo sustituía el pachá Cuando el pachá sale Del ritmo del sábado Entonces Me Yo Yo Después de ahí Me quedé Sin trabajo Visual De televisión Por mucho tiempo Y Ahí es que descubro La radio En el 2003 Ahí es que entro En la radio Porque Mi amigo Iván Gómez Que subió Al Everest Iván Gómez Me tocó Me tocó Me tocó Contar su historia Sí Para la campaña De Fort Territory Sí Y yo dije Viene O sea Iván Gómez Que se estuvo Al morir En el Everest Sí, claro No, no No, no En verdad O sea Sí, pero no Donde realmente Él se estuvo A morir Todo el mundo Se estaba al morir Allá Fue Federico Fue Federico Federico que no aguantó No, Federico Federico fue Que se condensó La máscara Se le condensó La máscara Y por eso Se tuvo que devolver Fue lo único Que no lo logró Entonces Donde él se estuvo Donde él se estuvo Realmente Realmente al morir De verdad Donde yo puedo decir Loco A este tipo Le puedo pasar Una vaina mala Fue en Oceanía Sí, ahí Eso fue pesado Porque está bien El Everest es pesado Pero este tiene caníbales Aquí te arrancan la cabeza Loco por hacerlo Chofán Entonces El Iván Acababa de adquirir La empresa Desde el medio De asumirla Junto con Con su socio Alex Roja Un abrazo Para mi hermano Alex Roja Y Parte del proyecto De la agencia Era volver a revivir El programa de radio Porque desde el medio Fue una marca Desde el medio Radio Edwin Gómez También la aplicó Cuando era En VIH Sí, lo estoy diciendo También en radio Fue un visionario Entonces me llaman a mí Para yo dirigir Ese proyecto Y ahí es que Yo empiezo En la radio En Radio Listín Es que nace El programa de radio Desde el mediodía Que luego Paulatinamente Se llamó A la hora de la 12 Y yo duré En Radio Listín Desde el año 2003 Hasta el año 2013 Y en el año 2007 2008 Es que entro A trabajar Con Freddy Veras Con Freddy Punto Yo duré Sin trabajar En televisión Siete años Solamente Vivía La radio Fue que me mantuvo Vivo a mí Y todas las plataformas Que yo trabajaba Con todas las marcas Todo el tiempo Lo Verano Presidente Lo que sé yo Que eso era Ese era mi mundo Ese era mi mundo Lo evento con Red Bull Que eso era muy duro No, no Ellos son duros Patrocinando Hasta carreras De barquitos de papel ¿Tú sabes lo que yo Estaba viendo A las 3 de la mañana El otro día? Sí Había un tipo Que estaba tratando De romper el récord De caminar En la cuerda floja Más larga del mundo Yo vi la imagen Eso es terrorífico ¿Y reportaba patrocinando Esa vaina? Claro que reportaba Patrocinando esa vaina Una pendeja de ese tamaño Es Red Bull Que lo voy a patrocinando Y esa vaina es tan burda Tú te hipnotizas mirándolo ¿Tú sabes qué te parece? A Darian No me lo maltrate No me lo maltrate No me lo maltrate Así Así tiene el mismo swing Yo Dime tú Red Bull inmortalizado En el tipo que se hundió De la estratosfera Ese tipo Si estaba Felix Bambum Loco Tú tienes que estar fundido O sea Tú tienes que estar fundido Para tirarte de ahí Y tú tienes que estar fundido Para patrocinar esa vaina Y no hubo un tipo Que no hubo una pirueta En estos días Que ellos iban a hacer Que dos cestas Cambiaran los pilotos Wow Ya Volando así Uno al lado del otro Que cambiaran los pilotos Primero tú tienes que ser Un psicópata No, no Yo me imagino el ensayo Miremos a ti Le trallaron 17 aviones Antes de Normal Tú tienes que tener Un hedor de vida En Red Bull Están tan locos Que como un Publicity Stone Ellos tienen el mejor Equipo de Fórmula 1 Para decir que ellos Son duros Ellos no son Manufactores de carro Es verdad No Y todo el equipo De fútbol Que esos tigres tocan Suben Ellos cogen Un equipo Los New York Red Bulls Mira el Leipzig New York Red Bulls Red Bull Salzburg El Salzburg Red Bull Leipzig Mira La importancia de Aquí siempre hablamos De historia Aquí disparateamos Pero con altura Pero con altura Mira Me gusta Puedo seguir viniendo Cuando Alemania Se dividió Y duró mucho tiempo Dividía Desde el 45 Hasta el 89 ¿Qué pasa? Todavía Lugares de Europa De Europa De Alemania Del Este No ha No ha No ha dado pie con bola O sea Todavía son lugares Rezagados Y entre sus lugares Rezagados Está Leipzig Leipzig El equipo Un equipo Sin cuartos Ciudad Sin cuartos Vienen los tigres Mira Vamos a coger el equipo De esto Y vamos a desarrollarlo Claro Tienen una de las mejores Canteras de Europa Los tigres Fabrican jóvenes así Venga Qué grande ese país Ese país es muy grande Demasiado Demasiado Resiliente Sí Y resiliente Nada más Puerto Plata Le cae atrás En resiliencia Puerto Plata Lo han destruido Como cinco veces Tú sabes que yo vi una vaina de Japón El otro día De que la historia de Japón Se divide entre Entre vainas Samurai Kaboom Y tigre haciendo cosplay Pero la visión De Dietrich Ese tipo Es muy duro Aquí uno tiene Le ganaron una demanda A Dietrich Con la distribución De Red Bull En Cuba Pero no fueron dos pesos Al final tuvieron que No fue tan Fue más el bulto De que le ganamos A Red Bull Pero no No fue tanto Lo que Lo que recaudaron Pero si aquí Uno tigre Le ganaron una demanda Ellos decían Nosotros Tres carajos Enfrentando un edificio En Los Ángeles De 20 pisos Llenos de abogados Para nosotros tres Pero se la ganaron Como Ángel Dior Que le ganó a Dior Exacto Y como el tipo De Pepsi Where's my jet Al final Ese tipo Está bien Pero ese tipo Ese tipo Un idiota ¿Cuál es ese Perdón? El tipo O sea Ok Pepsi tenía Pepsi tenía Una promoción Que era con Muchachos estúpidos Literalmente Por cierto Pepsi regresó A su logo original Me gusta Me parece genial Se ve muy áper Estás volviendo A lo clásico Me encantó Que volvieran al logo A lo clásico Y a la palomería publicitaria Sí Claro Tú sabes que Yo estaba en Atlanta Justamente antes del Super Bowl Acuérdate que el Super Bowl Hasta hace algunos años Era el Pepsi Super Bowl Halftime Show Yo no estaba pendiente De eso Sí Ahora de Apple Music Oh shoot Y yo estaba en Atlanta Antes del Super Bowl De Atlanta Y para que tú veas La publicidad de Pepsi Era Acuérdate que Coca-Cola Atlanta es una ciudad De Coca-Cola Sí Sí Como el Halftime Show Ellos le iban a llegar Ellos tenían Pila de vainas De billboards En la ciudad entera Diciendo Look who's in town Esa es la publicidad Que a mí me gusta Esa publicidad paloma Esa publicidad paloma Esa publicidad paloma Pero en lo de Pepsi was my jet Había un grupo de vainas Había un grupo Que tú con la etiqueta Tú canjeabas Tú canjeabas premios Te ganaban un cuaderno Un lápiz Un jacket Y tenían un jet Wow Tenían un jet Dicé un Un pay flow Literalmente Hubo un tipo Como en Estados Unidos Que hay tigres Que no tienen oficio Sí Porque entonces Yo creo que pasa Tani Ball Para aclarar la vaina Ellos te ponían Mira Y gánate esto Por tanta etiqueta Entonces Al jet Ellos le hicieron Gánate este jet Por 7 millones de etiquetas O sea Hay un tipo que dijo Pero esto es lograble Esto es lograble Porque hay unos tigres Que no me Lo que se bajó De no calcula Ah Pero hay un trabajo En Netflix Yo creo Si puede Dátelo Dátelo Ah Pero voy a ver Para checar lo cool Para que te cure Demasiado duro El punto es que Trabatidores Esos tigres le dijeron Loco miren En verdad Nosotros no tenemos jet Pero coge medio millón Y el dijo Que no Que hay que buscarle su jet Que hay que buscarle su jet Y perdió la demanda Porque donde estaba el problema Dame medio palo Me lo llevaba tranquilo Corporate Lawyer Loco Corporate Lawyer Le dieron en la madre Le movieron el caso Para Manhattan Claro Corporate Lawyer Para un Corporate Judge Y de todo Sí El problema fue que Pepsi cometió el error Pepsi cometió el error Que le puso precio al jet Ah En la publicidad de Canadá No le pusieron precio al jet Pero entonces Si tú se lo estás poniendo Es lograble Ok El tipo de cubrió Dice que tú puedes Tú lo puso Tú lo podías comprar En vez de estar Comprando etiquetas Un desastre Ah pues yo voy a Desde que llegué a casa Ahora voy a ver esa vaina Para tripear Pero nada Entonces ¿Dónde yo me quedé? Te quedaste en que La radio te salvó La radio sí Yo soy Y que volviste en el 2007 En el 2007 Y ahí entré con Freddy A trabajar Ahí entré a trabajar con Freddy Entonces Ok En el 13 Entonces termina Tu asunto con cervecería Terminamos Sí ya No bueno Terminó Porque ya La marca había Había mutado Ya había vendido La familia León Ya había vendido La dirección Era otra Incluso fíjate Como el enfoque El enfoque del mercadeo Cambia porque ya no hay figura Y Antes Antes Éramos Éramos figuras Que estábamos en la vaina Ya no Hay un recuerdo que tengo Que Yo solía Mi mamá Solía frecuentar Un colmado Ahí en Los Cacicasos Llamados los dos hermanitos Creo que puede ser Que lo tengan Pero eran los reales Era como los reales Colmados Del principio De los domingos Ok O sea Ahí los tigres Que se reunían ahí Eran Todos los tigres Que trabajaban en embajadas Embajadores, cónsulos y demás Que estaban buscando Donde beber Y ahí era que caían Entonces Ahí tú te encontrabas Tipos de los que vivían Cerca de por ahí Y yo un domingo Había un domingo Un sábado normal Creo que era por la tarde Estaba Franklin León En Bolo Bebiéndose Obviamente Sí Una presidencia No fueron una Ni dos Ni tres Que yo tuve que andar Con Franklin Bebiendo Y llegábamos Los colmados Y nos sentábamos Y hacíamos cambios Y mándale dos jumbo A fulano Y así sucesivamente A los años Fue que yo caí Que el tipo Que yo estaba viendo Que yo veía Que hablaba con la dueña Y hablaba con mi mamá El tipo era Aquerosamente rico Exactamente Era parte Era parte del legado Parte del legado El presidente de la empresa Así mismo es Así mismo es Pero sí Ahí también Vinieron muchos cambios También Philip Morris Baja con el tema De Marlboro Cambia Muchas cosas También en las direcciones Y las cosas Iban mutando Iban cogiendo Otros posicionamientos Entonces Después del 2013 ¿Cómo te ubicaste? No 2013 Yo paso En el 2013 Fue un año interesante Porque en el 2013 Nosotros salimos De Radio Listing Como Con el programa Yo me lo llevo El programa Para Fidelity ¿Cómo se llamaba? A la hora de la 12 El programa Meridiano Que fue El programa Que yo duré 10 años Y estaba en Fidelity Pero en ese mismo año Tengo un golpe de suerte Porque Antonio Español Me lo topo Muy duro don Antonio Y me dice Antonio Eh Vengo con los 40 Y Vengo con el programa Matinal ¿Quieres entrar? Y yo Mira me gusta Ah que los 40 No es una emisora española Española A la fila La franquicia más exitosa De todos los tiempos De España Y de Iberoamérica Entonces yo Le dije que sí Que vamos al mambo Pero yo le dije Mira yo tengo mi programa Al mediodía Él me dijo Tranquilo que tú No vas a durar mucho ahí Y yo pero Antonio Yo hago mi programa En la mañana Contigo Y al mediodía Sí pero no es por mí Es porque tú Va a ver Que va a tener que soltar O sea Te va a identificar más Con el programa de la mañana Hermano No pasaron dos meses Y así fue El diablo Cerré Por eso que es el Sar de la radio Él te estaba hablando Con la verde en la mano Porque Don Antonio Es otra vaina No reloja Y yo agarré Viejo Y dije Tú sabes qué Y este programa Ya cumplió su cometido Duramos 10 años Exitosamente Meridiano Ya Se acabó el baile Cerramos el Cerré el proyecto Y me dediqué Único y exclusivamente En la mañana Y ahí Hasta el sol de hoy Normalito Párate ya Venga que ahí Y las mañanitas Yo no sé Si un efecto Mandela No las mañanitas Nosotros le llamamos El párate ya dark Tiene su historia El por qué Porque yo dije Vean acá Yo estoy loco Yo creo recordar A Starling a ti Sí Oye lo que pasó En la Todo está conectado Señores El que cree Que nada está conectado Está equivocado Para que sepa Nosotros Nosotros en el En Para el 2020 Exacto 2020 Para octubre Venía un cambio De frecuencia Donde estábamos nosotros Por unos cambios Que venían En Radio Cadena El tema Es que a nosotros Nos mandaron Para Bacana Párate ya Al mediodía Pero el concepto De Párate ya Estaba diseñado Para la mañana Porque Párate ya A las 12 el día Desde que Oye Fue un lío Lo rico Duramos 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 Para hacerte el cuento Largo Duramos dos semanas Al mediodía Y dijimos ¿Tú sabes qué? Vamos Esto creo que ya Cerramos Y Yo me casé En el 2020 En noviembre ¿Pues tú casaste de nuevo? No Yo tengo un matrimonio Nada más Y Me casé En noviembre del 2020 Me fui de luna de miel Para Brasil Con mi mujer Atenero Cuando yo regresé Fue que yo dije Vamos arriba Llamé a mi gente Y armamos las mañanitas Pero las mañanitas duramos 2021 Hasta diciembre del 2021 Pasó una situación Ahí en el 2021 Y Lamentablemente Tuvimos que El programa no aguantó No tenía Inyección económica Y tuvimos que Lamentablemente cerrar Pero En el proceso Ricardo El hijo de Antonio Ya me había llamado Mira Venimos con esto Y yo quiero que tú Tome el control De esta vaina Y ahí empezamos En el 22 En marzo del 22 Empezamos Con Paratella otra vez O sea tuvimos Un año de reposo De Paratella Un miato Exactamente Y ahí viene La mañanita dark Pero cuando te digo De la conexión Es para que tú veas Lo simpático de todo esto Yo estuve trabajando En lo que era Neon 89.3 Emisoras Que Ese mismo año Fueron adquiridas Por RCC Media 88.5 Que es donde yo estoy Y 89.3 Que ahora Donde está Sentidos FM Que están en el edificio Ahora de RCC O sea yo todo el tiempo Estuve siendo parte De RCC Sin saberlo Sin saberlo Esa es la vaina Esa es la loquera Esa es la vaina Que yo Que me han invitado Y yo Estoy relajando Yo relajo Mi mamá Mi mamá Está en sol Y yo doña ¿A qué hora Te tomamos en sol? Los sábados A las 10 Ah en el sol kids No 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 En sol En el programa Que viene del sol Después del sol De los sábados No 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 En el sol Sol O sea la sol Sol 106.5 Sí pero Se llama trátame bien Ah que viene Viene después del sol De los sábados Creo que sí 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 Entonces lo que pasa Es que nosotros Le pusimos el sol kids Porque Es que no mató Porque acuérdate Ese programa Nace Como landito Ajá El hijo de Julio Martín Esposo El cuarto bate Casal Ajá Y pal más Entonces nosotros Le pusimos el sol kids Sí es verdad Es verdad Es verdad Y ahí estaba Yuri Orlandito Yuri Orlandito Julio Herneto El neto También estaba ahí Ahí estaba el neto Julio Herneto El hijo de Julio Martín Esposo Entonces nosotros Le pusimos el sol kids Sí es verdad Es verdad Entonces Salmonar a ver el diario Próximamente Solo para mujercita Así Agua Y a tu mamá le dicen En la radio Usted es la mamá De este de Agua Exacto Mi mamá estaba recibiendo Un premio Y la recepcionita Para el dique Ah usted es la del galardón Sí Venga que usted es la mamá De este de Agua Usted es la mamá De este de Agua Esta mi mamá no puede ser Katy ¿Ves la de la recesión Ah no Katy sí Porque yo crecí ahí Mami tiene desde el 2011 Con ese programa No porque a mí me llega La primera vez que llega Este de Agua Que lo vamos a entrevistar Le busca Julio César Valentín Y yo ¿Qué busca el senador aquí? ¿Qué busca el senador aquí? ¿Qué yo hice? Yo no voy a entrar Primero Justicia Yo así Yo le dije Bueno yo Porque yo me siento A la consola Y yo no estoy viendo La recesión Y yo Yo no voy Para Primero Justicia No voy Para hacer partido No voy Para hacer partido Katy No pero que Yo creo que el hijo Y creo que el hijo Que yo te de Agua Dime te de Agua Como que diga Que uno se salva Claro Pero la radio me salvó No no estoy viendo La radio me salvó La radio me salvó La televisión Viejo No es negocio Hoy día no No es negocio Es negocio Para los dueños de canales No es negocio Para los talentos Ni para los técnicos Ni siquiera Viejo Ni siquiera No Ni para proyectos Porque Dime Que tú no puedes Seguir en Youtube O en una plataforma Que tú no puedes Seguir Al revés Que tú no puedes Seguir en la televisión ¿Para qué te sirve la televisión? Más fácil te ven en Youtube Que la televisión Más rápido Fíjate lo que están haciendo Los dueños de medios tradicionales Que están Aparte de que todo Lo están subiendo De que ahora estamos en vivo Y ahorita estamos en Youtube Y estamos monetizando por aquí Estamos monetizando por aquí Así mismo Se están haciendo dueños de espacios De medios alternativos En internet Sí, porque la televisión Lamentablemente Lamentablemente Dejó de ser negocio Y dejó De ser un medio Atractivo Para la gente Ya no lo es No lo es Por ejemplo Vamos a poner Pudiéramos decir El último fenómeno Televisivo nacional Que pasó en República Dominicana Fue Telemicro Como canal Telemicro tiene la oportunidad Con muchos proyectos de ellos De llevarlo a las plataformas digitales Y monetizar por ahí Por ejemplo El otro día le dije a Miguel Alcántara Montro El reverpero Eso es para Youtube Eso es para Youtube Y que ya hay que confirmar la edad Antes de poner esto Oye, tú agarras Y haces como lo Gómez Pones tu programa De nivel rastrero Ese tipo que están buscando En Patreon Uno cuarto Jun y Sabrina Son la gente más inteligente Del mundo ahora mismo En esta vaina Ustedes ¿Ustedes quieren que Meme? Paga Y la gente está pagando Mano Vamos a hacer RTE poca Claro Vamos a hacer RTE poca Para Patreon Eh Mira Vamos a hacer RTE poca Para Patreon Y mira Y ellos están viviendo Ahora mismo El dream Lo están viviendo De esto Lo están viviendo Jun y Sabrina Sí Entonces yo le dije a Miguel A lo mismo El reverpero Es una vaina que le gusta El pueblo Todo el mundo tiene internet Aquí ahora mismo Todo el mundo tiene Todo el mundo tiene 300 pesos al mes Y todo el mundo tiene suscripción Y todo el mundo tiene vaina De que Y que la gente te pague Para ver a las mujeres En cuerdas Haciendo chistes Como Como Petardo Claro Eh Petardo Era duro Pero el hecho Yo tengo la cámara Vamos Tengo la cámara Tengo el espacio Y los micrófonos Ah pues vamos Vamos Entonces viejo Yo creo que ya Yo creo que ya Televisión Aquí Yo conozco Yo conozco talentos Actuales Que Que me han dicho A mi me llamaron el otro día Para ir a telemicro a trabajar O para ir al 9 Yo le dije que no ¿Por qué? Porque no es negocio A perder mi tiempo Para allá Los técnicos Señores Los técnicos aquí Un técnico Que trabaja en televisión Tiene que trabajar en 3 y 4 canales Al día Es una locura Para ver Qué linda Es una locura Con el conocimiento Y lo que cuesta El conocimiento Que esos tipos tienen Y eso tigre viejo Men Yo te lo digo Yo acabo Yo acabo de salir de CDR Que duré 8 años ahí Men Yo te iba a preguntar Tú eras anchor Yo era anchor El anchor más cool Tatuaje Tichero Y vamos arriba Como en Brasil Y rompimos Y nos fue bien Los viejos meaban Un saludo para toda mi comunidad Envejeciendo ¿Era como a las 3 de la tarde? No a las 8 A las 8 de la noche De 8 a 9 ¿Era Laura Pérez y tú? Primero fuimos Lisbeth Santo y yo Luego Laura Pérez y yo Y después Ahora mi última etapa Con Suleika Vargas Aperísimo Mi época A mis 8 años en CDN Pero Pero lamentablemente Ya tendrían el modelo Maldita cura de anchor No porque entonces Yo le daba los datos a la gente Y Cultura con sabrosura Sí, sí, sí De darle valor Agregarle valor a las cosas Con Porque Uno que ha hecho En esta vida De los medios Trabajar, loco Y adquirir conocimiento Y cultura general Y hacer su viajecito Y aprender Leer mucho Y de eso se trata Entonces, ¿qué tú haces? Tú tienes que Yo le digo a la gente Transmitan Todo lo que ustedes viven Para que sea atractivo Ante el medio Que ustedes están Laborando Y el que no entretiene No educa tampoco Y el que no entretiene No educa Vamos a dejar hacer El formalismo El formalismo Hay que dejar esa vaina Y esa otra Ahora mismo Ahora mismo Los medios informativos Que matan Llevándole la noticia A la gente Son los informales Claro Perúntale a Tolentino Mira Tolentino pasó De hilando fino A lo foque Tolentino Se fajó ahí En hilando fino Normal Hizo número Hizo número Le hizo un canal A Salvador Le hizo un canal A Salvador Y conozco el caso De cerca Tolentino 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 Formado también Con Adriano Héctor Romero Con el tema De último minuto Le enseñaba a la gente Que el mundo noticioso Cambió El mundo noticioso Cambió No es como antes Es diferente Y está llegándole a la gente Entonces Hay que aprender Men Hay que aprender Hay que aprender Lechuga Ese es toda tu historia ¿Eh? Ese es toda tu historia No Falta más Así podemos resumir tu carrera Yo no Yo no he empezado todavía La que rima Yo no he empezado Porque ahora vienen Yo tengo cuentos Hay anécdotas Hay cuentos Vamos a ser un patrocito Lo entrenamos ahora ¿Tú sabes Dónde está la pena? ¿Tú sabes dónde está ¿Dónde está el lío? ¿Qué? Lechuga Los cuentos de la calle Por código No lo puede hacer Fulano con fulana Esos cuentos Cuando Lechuga Estaba en su apogeo De chamaquito Vaina de una plataforma Y de marca Es que el chuleo Estaba bueno en la calle Es que la vaina Estaba buena en la calle Esa historia Ahora de feminazis Y vaina Eso no existía Esa mierda Nada de eso existía Cuando eso era Que la vaina Estaba buena Y atrás de la mañana Vamos para la capital Porque al otro día Hay que ir para San Juan De la Maguana Que tenemos otro evento Era así Y un motorjón Tienes que meter droga No ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Sin vicio Sin droga Eran 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 grandes historias Eran grandes historias Pero podemos sí Podemos hacer otro capítulo Con Con agredotarios publicitarios Cuentos de publicidad De eventos De promociones Y cosas de esas No Porque quedamos Tú animando una tarima Esos cuentos de animados Son duros Quedamos Quedamos En la parte 2 No porque Esa era otra Ajá Habían tigres Que no entendían Que por qué yo estaba metido En Porque me veían Como que Dije que Este carajito de Naco Piantini Vaina Bellavita Dije que Animando combo Presentando combo Y vaina No lo entendían Porque en Burujame Cuando esos tigres Afajame Para demostrarle Que sí Que yo era de ahí Que yo sabía Lo que estaba haciendo Así como te podía Animar Una patronal en San Juan Que le iba a un festival de rock Y lo hacía Igualito De bien Yo estaba en tu cuarto Yo estaba en mi dinero Navegaba en todas las áreas Es así Me lo llevé Dale Lechuga El tiempo no me da Para Todo lo que tú tienes Que contar Tú sabes Que lamentablemente Yo tengo que invitarte de nuevo Sí Tengo que hacer ¿Cómo lamentablemente? No Tengo que hacer Los dados viajes Tengo que hacer Este dado viajes Tú sabes que yo lo hago por ti Yo te debo Acuérdate Mira Lechuga Averiguame bien eso Que tú Déjame resolver esto Tú sabes Que tú Tienes que Recomendarle Un buen contable A Jago Sí Yo sé Que le voy a Yo sé Sí Pero él Atención de Hey No Atención de Hey Yo no Yo no Gano nada Si en Puerto Inter No estaba viendo Esta vaina No le hagan caso a Edward No le hagan caso a Edward Ni vean mis redes Que yo no publico Lujo No Te agradezco por la invitación Y también le mando un saludo A toda tu audiencia Y está muy Y está muy aprobado El estudio Y está muy aprobado Lo que están haciendo Y de verdad Eh Loco Sigue tirando para adelante De verdad Porque tú eres auténtico Tú estás haciendo baila auténtica Gracias Y eso es lo que me gusta De verdad que sí Lechuga Y gracias por la cerveza Que no me la tomé No te preocupes No tranquilo Es que yo no bebo en la semana No Mientras te A un tipo Un tipo Profesional Yo no Yo bebo de viernes De viernes a domingo De viernes a sábado Los domingos yo no bebo Porque el lunes yo Es que yo bebo Cuando bebo Bebo Por ejemplo El domingo yo tengo problemas Yo conozco Conocerle esto por cierto La próxima La próxima semana La próxima semana Porque por ejemplo Yo te aseguro Va a haber pasado ya La final de la Eurocopa Y de la Copa América El domingo Tú estás complicado el domingo Yo estoy complicado Porque eso pasa corrido Desde las 3 de la tarde Yo voy a beber España e Inglaterra Yo tengo que rentarme En un restaurante español A beber el viernes El domingo Y a las 8 de la noche Argentina-Colombia Si gana España Vox perdió 10 curules ahí La mina ya mal Campeón europeo No Lo iré en el Montero Y están tan felices Porque miren 10 curules perdió Vox ahí Sí Y se acabó la fiesta Y se quítate Pero yo voy a lo mío Yo voy a Inglaterra Yo voy a España Y en la Eurocopa Y en la Copa América Quiero que gane Colombia Yo quiero que gane Colombia Que Colombia Que lindo están jugando Que lindo están jugando Que fútbol van a ir Y tú sabes De quién me dio tristeza Claro Mi selección es Brasil Somos brazuca Sí porque Es el peor Brasil Como he visto Exactamente Este es el peor Brasil Es que el problema El Brasil del 2014 Es una chambra El problema Es que el Brasil Ahora mismo Tú sabes Qué es lo que pasa Esos muchachos Son demasiado disciplinados Esos muchachos Allí en Europa Los tienen con una dieta Con una cosa Los tigres del 2002 Se daban unas alturas De romo Y cuero Era como el equipo dominicano Que cruzó de Puerto Rico Para acá Bebé romo En Massimo Playa Y jugaban al otro día Controlando Está bien Pero estos tigres Estos tigres ganaban A mí todavía me duele Lo que le hicieron A Don Felipe Aló Sí Se fueron a Acuería Y a Bebé Romo Para Massimo Playa Felipe Aló puso a Fernando Tati de Tercer Bate El otro día Para que tú sepas En el equipo Donde estaban Charlie Ramírez Se saben quiénes Fueron los que no vinieron Sí Se saben quiénes vinieron Entonces ahí podemos deducir Y ahí podemos deducir Me lo dices ahora Pues entonces nosotros Mi esposa es brasileña Oh wow Tú eres de allá No yo soy de allá Yo soy local Brasileiro Entonces nosotros Viejo Sufrimos cuando perdió Brasil Pero a mí me dio pena Venezuela Yo quería que Venezuela Llegara más lejos Venezuela llegó Donde tenía que llegar No Perdiaron en penales El que pierde en penales No pierde un juego Perdón Penales es una lotería Y tú lo sabes Perdón Para mí Para mí Venezuela jugó Un fútbol muy bonito Lo que pasa es que en penales Tú tienes que tener portero No Es que vuelvo y te repito Al Dibu Martínez Le podían hacer su daño También El Dibu lo que pasa es que se pone De todo el tamaño El corazón le crece Y que es él Pero el Dibu no es ese portero El Dibu es un club Es un club El Dibu no es ese portero Maldecido Un club Tú sabes que el mundial Antes de Qatar Fue el mundial de Rusia El mejor mundial que yo he visto Tú sabes que Dibu estaba en la Fue en el 2018 O en el 2014 El 2018 El Dibu estaba en la banca El Dibu estaba en la banca Y el portero de Argentina Era Armani Porque tú sabes que en ese momento La AFA Se estaba manejando mal Y tenía que tener Tanto de Boca Y tanto de River Era grandora Que estaba de presidente Todavía Un desastre No mentira Fue para el mundial de Brasil Del 14 Del 14 Que Dibu estaba en la grada Exacto No estaba convocado Para la selección Y él dijo Yo voy a ser campeón del mundo Un día Y mira No no hay que dar Hacerla lo que Hay que dar Hacerla es más Que celebre como él quiera Exacto Sí 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 Lo sabe Le he hecho gracias por todo Toma Bro No vemos la próxima semana O cuando a mí me dé Las ganas de grabar De tu email Yo soy como el viejo corpo Esta vaina es mío Y yo digo y hago Y lo pongo Cuando a mí me dé Mi gana Dale Adiós Bye